Muy buenas a todos, soy Arbella y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. Bien, se han revelado tres nuevos ataques del Pokémon X y Pokémon Y en el cual al estar trasteando con el juego unas personas han dado a conocer estos tres nuevos ataques que dos de ellos están relacionados con llegar bien y bien. Estos son los ataques, uno se llama darse la mano que es de tipo normal, es un ataque especial, no tiene poder, no tiene posición y tiene 40 pp. ¿Y qué hace el ataque? Pues que el usuario y el aliado deben de ser que deben de salir dos manos y los dos se ponen muy felices. Es así el ataque actual, como el tipo cumpleaños, que sale un regalo del cielo y se abre y te pone felicidad y es tu nuevo usuario igual. El siguiente se llama 1000 flechas, es de tipo tierra, es un ataque físico, tiene 90 de poder, 100 de precisión y tiene dfp. ¿Qué hace este movimiento? Pues bien, lanza flechas al aire y golpea a los Pokémon, incluso a los que están en el aire y los tira al suelo. Un poco raro, pero bueno, 1000 horas, este, el tercero, se llama 1000 horas, es de tipo tierra, es físico, tiene 90 de poder, 100 de precisión y 10 pp. ¿Qué hace esto? Pues bien, el ataque crea una hora que en vez de ir por el aire, va por la tierra golpeando a todos los Pokémon. Y por cual este ataque nadie puede escapar de ese, la evasión aquí se anula. Y por otro lado, también se han descubierto las habilidades de los ataques que tiene Hoppa y Volcanion. La habilidad de Hoppa se llama presidigitador, madre mía, parece un tragalenguas, presidigitador, madre mía. ¡Hue! Esto parece un tragalenguas y Volcanion tiene absorbe agua. Y las estadísticas de estos dos Pokémon son Coppa tiene 80 dpc, ataque 110, defensa 60, ataque especial 150, defensa especial 130, velocidad 70. Volcanion, pcs 80, ataque 110, defensa 120, ataque especial 130, defensa especial 90 y velocidad 70. Y nada más, aquí llega la información, si os ha gustado el vídeo dadle un like y suscribiros a mi canal. Un saludo y a...